El pasado 22 de octubre del año en curso dio inicio la obra de rehabilitación de la calle Brizuela en el tramo comprendido entre las calles Clemente Amaya y Prolongación José María Iglesias, la cual corresponde a una obra etiquetada por parte del gobierno del estado que consiste en la rehabilitación de las redes de agua potable, drenaje y concreto hidráulico con un monto aprobado de un millón y medio de pesos. Actualmente la obra se encuentra a un 90% de avance y se pretende que sea concluida en un lapso de tres semanas. Por otra parte es grato saber que debido a la buena planeación y optimización de los recursos de esta administración se logró ampliar la parte del concreto hidráulico de esta obra en el tramo comprendido entre las calles Prolongación José María Iglesias y Antonio Rosales, dando una superficie rehabilitada extra de aproximadamente de 650 metros cuadrados. Cabe resaltar que esto se logró sin modificar la cifra inicial aportada por el gobierno estatal. Autlán de Navarro, gobierno en movimiento. Autlán de Navarro, gobierno en movimiento.